El final de la lectura y quiero decir algo comencé a leer en ciclos literarios en el año, en el file del año 2000 y ahí conocí a mi amigo Roberto Salazar que quiero que se acerque al libro y termino y siempre un aplauso y un aplauso Vamos a ver cómo andamos con el micrófono Planteo A veces me planteo qué insensato haber llegado tan lejos ¿Por qué los dolores del alma me acosan y no puedo evitarlos? Alguien un día decidió que mi grito bloqueara el silencio y no me consultó Es así y no recuerdo haberlo autorizado Aquí estoy desconociendo si es necesario Me di en un también arrojo que empujaba con mis manos aún tan casi sucias hacia un mundo por conquistar ¡Qué inocente! El mundo me empujó a mí pero no logró hacerme trizas a pesar de su esfuerzo Siempre me levanté del piso y mi cabeza como una bandera empujó el aire con fuerza hacia el cielo conmojando licencias ausentes atrás quedan muchas lágrimas innecesarias llantos brutales pérdidas necesarias para tener más espacio respirar y salvarme He reído como tonto cuando no podía resolver algo no sentí vergüenza vergüenza Me sentía batido demasiadas veces alguna voz trasnochada me devolvió el deseo de seguir un amigo de Campos Ardobos que hace mucho no veo se instala en el living de mis recuerdos me canta al oído esa canción que nació tras las utopías Él siempre está a pesar de que desconozco cual cielo lo protege mis pies se quejan demasiado después de tanto caminar pero siguen necios cumpliendo órdenes superiores no sé si tendré batalla difícil al final pero si así fuera no pediría permiso quizás me duerma bajo un cielo sin lágrimas sin despedirme de nadie sin que ya no me recuerda no tiene importancia por ahora elijo seguir viviendo a pesar de mí aplausos aplausos aplausos